El Rally Altas Cumbres es un evento diferente que hasta ahora no se ha hecho con un formato distinto a lo que es el ciclismo en montaña. ¿En qué es distinto? Es como para que ustedes tengan una idea cómo es el Rally Automovilístico. Bueno, esto se hace pero en bicicletas. ¿Qué quiere decir? Se corren parejas, es de dos días en este caso, como para iniciar la primera edición. Se corren cuatro ediciones y un especial nocturno callejero. Entonces, ¿cómo es lo diferente a otras carreras? En la primera jornada, que es el día sábado 7 de diciembre, se corre una etapa a la mañana y una etapa a la tarde. Luego, hay una etapa que es el especial nocturno callejero que se hace en la ciudad de dos kilómetros y medio, en el cual lo corre uno solo y todo lo que yo te estoy diciendo es con toma de tiempos. El domingo, que es el segundo día de carrera, hay una etapa a la mañana y una etapa a la tarde también de recorrido. ¿Qué más tiene de diferente a otras carreras? Los ciclistas tienen que guardar sus bicicletas en un parque cerrado, como si fueran los autos, es la misma modalidad. Entonces, cuando termina una etapa, tienen un tiempo para dejar las bicicletas en condiciones y dejarlas guardadas en un parque cerrado para que luego lo saquen en un horario que ya también está estipulado y todos los que compiten tienen la información para retirar sus bicicletas y estar en la meta donde tienen que ellos largar nuevamente la segunda etapa. La carrera es el 7 y el 8. Las inscripciones están abiertas hasta el día 6. O sea, hasta el último día de la carrera la gente se puede inscribir, que es el día de las acreditaciones en Mina Clavero. Entre las cuatro etapas son 130 kilómetros. Se distribuye en cinco en total, como te decía. Cuatro largas y una que es en la ciudad, que es el nocturno. Se puede competir de varias formas. Están las categorías damas, caballeros. Pueden competir padres e hijos, padres e hijas y mixtos. Y la sorpresa para todos es que hay muchos mixtos que compiten. Así que eso habla de que realmente gusta. La respuesta cuando se empezaron a inscribir mixtos es que son muchos que corren generalmente de manera individual y es la oportunidad para correr con su pareja. Bueno, hoy se está lanzando la primera edición de este formato diferente, pero que va a reunir al ciclismo en familia, sobre todo. Creo que esta combinación de tener que correr en dupla y que hace que sea un desafío diferente en los valles que Córdoba tiene y que realmente sirven y estimulan para poder practicar el ciclismo de montaña. Estamos muy contentos en esta presentación del Rally Altas Cumbres. Mina Claverio es la capital nacional del Rally. Entonces, este es un nuevo producto donde tratamos de mezclar, combinar la pasión por el Rally que nos caracteriza a todos los cordobeses con el mountain bike, con la naturaleza, con otra propuesta diferente donde va a ser una carrera en cuatro etapas, en parejas. Es un formato muy diferente de las carreras de mountain bike y eso es lo que venimos a proponer en este día aquí en la conferencia de prensa.